Bueno, Estudiantes clasificó hoy por suerte al reducido, estamos con Martín Chafelice. Bueno, Martín, un partido muy complicado que por suerte el equipo lo pudo sacar adelante. Sí, nosotros dejamos de desaprovechar el otro día de local con Chicago, bueno, por un error lo perdimos, pero la verdad que en la semana hablábamos, se trabajó bien y esta oportunidad no la podíamos dejar pasar. No teníamos que esperar a la última fecha, era salir a buscar el partido, fue un partido complicado, trabado, de muchos pelotazos, ellos muchos nos proponían a todos pelotazos, y la verdad que nosotros con tranquilidad, manejando el partido por momentos, la verdad que lo pusimos acá adelante. Fuiste unas figuras claves para manejar el partido, un jugador de experiencia como vos, supiste manejar los tiempos, y el primer gol la verdad que te fuiste muy bien y le ganaste el centro para que Juan Gaspari pudiera convertir. Sí, por ahí uno trata de aportar la experiencia, la tranquilidad y de saber manejar los partidos. Estaba en una posición que podía haber rematado el arco, pero todos los que hoy siempre tenemos la gotita esa de egoísmo, pero en ese momento lo vi bien a Juan, bien posicionado, que estaba mejor él, y opté por dar el pase al costado, y la verdad que por suerte fue gol. Después nos empataron un error que volvimos a cometer en la defensa, como fue con Chicago, nos empataron, pero a raíz de eso no nos dejamos llevar por la gente de ellos, o por el árbitro, que por ahí nos complicó un poquito, con tranquilidad, fuimos a pruchón, contra golpe, que fue clave para nosotros. El Martín tuviste cerca de convertir al arquero que saca ese tiro que entraba en el ángulo. Sí, pero bueno, son situaciones. Uno siempre quiere convertir, pero si no convierte uno, a mí me da lo mismo. Prefiero que convierta a cualquiera y gane el equipo. Siempre quiere hacer un gol, pero por suerte los tuvimos acá adelante porque veníamos de una derrota que no merecíamos contra Chicago, contra nuestra gente, del local que veníamos invictos. Pero bueno, son partidos importantes y con la madurez, con la gente de experiencia que tenemos, los chicos que se van fogueando. La verdad que hoy por hoy le digo a una gente de la herida estudiante que estamos entre los reducidos, como dije, vamos a dar pelea y queremos jugar la promoción para el centro de la nacionalidad. Sí, un doble mérito porque Colegiales no había perdido en todo el torneo en su cancha. Decimos siempre, ¿qué equipo conviene y cuál no? Por lo que viste hoy de Colegiales, ¿tú estarías frente a lo introducido? ¿Da lo mismo? Ahora con Sarmiento se juega con otra tranquilidad. Mirá, hoy por hoy si vos querés jugar la promoción con el equipo de la nacionalidad, a Colegiales, a Colegiales, a Sarmiento, no sé, a Nimo Chicago, todos los partidos van a ser iguales. Son todos los partidos finales, de hoy, del viernes hasta lo que queda, son todos los partidos finales. No hay que elegir el libre, porque a veces en último termina ascendiendo, es la realidad. Nimo lo mostró Lozander la otra vez, italiano fue segundo, tenía local y bueno, Lozander lo aprovechó y le ganó la promoción a Chicago. Hoy por hoy, nosotros estamos tranquilos, tenemos un buen plantel, el cuerpo técnico la verdad que trabajó bien, y la verdad que el noctácnico está muy bien y somos conscientes que le podemos ganar cualquiera, tanto al primero como al último, es muy parejo esto. Si nosotros sabemos aprovechar los momentos claves como aprovechamos hoy, tenemos que estar en la final. Gracias Martínez, gracias en nombre de la Enchea de Estudiantes, porque uno de los objetivos está cumplido, que es estar adentro a la edición. Sí, por ahí, para ustedes sí, pero el objetivo nuestro es tratar de ascender, que lo que nos trazamos todos, dimos un paso importante, pero el objetivo principal es ascender, para determinar a la gente estudiante que se lo merece. No, por supuesto, estudiante es un grande y seguramente tiene la obligación de ascender. Sí, viene por ahí una final, pero bueno, estamos capacitados, tenemos poder, experiencia importante, y chicos que subieron de las inferiores, que lo hicieron muy bien, y la verdad que si tiramos todo para el mismo lado, como lo venimos haciendo, siempre hay errores en alguna gente, tanto parte nuestra, de todo, pero si en esta meta final que nos queda, empezamos a tirar todo para el mismo lado, creo que a la larga la corta vamos a llegar a los objetivos. Gracias Martín. No, eso sí.